Bienvenidos a Cultura Capital, es un gusto saludarlos hoy desde este escenario tan importante para la capital de materia audiovisual, la Cinemateca Distrital. Por eso me encuentro con Paula Villegas, bienvenida a Canal Capital. Muchas gracias, bienvenidos todos a la Cinemateca Distrital. Bueno, muchísimas gracias y hablemos de esta programación porque la Cinemateca hoy abre nuevamente sus puertas y presenta la programación de los dos primeros meses del 2019. Sí, exactamente. Hoy abrimos la programación de la Cinemateca, abrimos con nuevos horarios para que los consulten en la página y tenemos una programación muy bonita porque es lo mejor de 2018 que va a estar programado durante estos días de enero, o sea, desde hoy hasta finales de enero y hasta finales de febrero y cerramos febrero con un ciclo de Arturo Ripstein. Entonces, una programación combinada entre películas nacionales relevantes del 2018 y 11 títulos internacionales de lo mejor que tuvimos el año pasado para que se desatrasen en materia de cine. Bueno, la gente puede venir de martes a domingo a la Cinemateca Distrital, pero ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cómo se debe programar para venir a este lugar? Bueno, abrimos de martes a domingo, tenemos tres horarios diariamente, de dos, de cuatro y de seis. La boletería ha continuado con el mismo valor, tenemos dos mil pesos para adulto mayor y para estudiantes y dos mil quinientos para público en general y se van a encontrar con ocho películas colombianas, entre ellas Pájaros de Verano, Matar a Jesús, Candelaria, Yo Lucas, bueno, cierto, ocho películas como relevantes en el circuito del año pasado y once internacionales que vienen de distintas geografías, está muy, muy bueno el ciclo. Bueno, y también para los bogotanos, pienso que es una época para conocer los lugares que tenemos acá en la capital, todavía estamos en temporada de vacaciones, entonces, ¿por qué conocer la Cinemateca Distrital y también los que nos visitan fuera de la ciudad? La Cinemateca Distrital es la casa del cine colombiano, la Cinemateca hace parte de IDARTES, el Instituto Distrital de las Artes, un lugar en la alcaldía en el que estamos muy preocupados por que toda Bogotá y todos los ciudadanos tengan acceso a la cultura de diferentes formas. Y la Cinemateca es esta institución que tiene 47 años, que se ha preocupado durante todo este tiempo por generar este acceso, no solamente a obras colombianas, sino a relatos de todas partes del mundo, porque creemos que el lenguaje audiovisual es una vía muy poderosa para construir prácticas ciudadanas, para encontrarnos como ciudad, para poder ver películas y conocer otras geografías, entonces, es un lugar realmente emblemático de la ciudad, que en este momento tiene una programación muy chévere. Bueno, Paula, muchísimas gracias. Esa es la invitación para conocer la Cinemateca Distrital de martes a domingo. Y hasta acá, Cultura Capital y este avance del sistema informativo de Canal Capital.